Hola mis amigas, ¿cómo están? Ya estamos por acá con más información. Las cosas se le están complicando a Osorio Chong. Recordemos que el día de ayer, Javier Duarte presentó un video que se grabó antes de ser detenido, en donde revelaba que todo fue planeado con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esa detención que hubo, donde veíamos que se reía, pues sí. Lo confirmó Javier Duarte en un video antes de que fuera detenido, donde decía, ya me puse de acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ya después, amigos, amigas, en una carta, Javier Duarte acusa a Osorio Chong que él organizó la entrevista con Televisa donde anunciaba que Javier Duarte renunciaba, sí, así como escuchamos, que renunciaba al cargo de gobernador de Veracruz. Y luego de eso, se peló. Hoy Osorio Chong da una conferencia de prensa para negar todo esto, pero la voz se le quebraba, pasaba saliva, no podía ni siquiera hablar. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notas al instante. Inmediatamente que estemos publicando una información, ustedes ya estén enterados de todo lo que está ocurriendo en los últimos momentos. Bien, el día de hoy hablábamos sobre este video que se publicó de Javier Duarte, donde él prácticamente revela que toda su detención fue planeada, que la pactó con el gobierno de Enrique Peña Nieto para que dejaran en paz a su familia, se acabara la persecución política y después de esto decía, yo me estoy entregando, ya hice un acuerdo, pero después de ver que el acuerdo no lo cumplió ni Peña Nieto ni Osorio Chong, que incluso lo acusa de traidor más adelante, pues él revela un video, revela este video que estamos viendo en pantalla, del que hablamos el día de ayer, ya lo reveló y Osorio Chong hoy respondió a todo esto. Sin embargo, amigos, las cosas van avanzando y se le están complicando a Osorio Chong. En el video que vamos a ver, Osorio Chong no podía ni siquiera hablar. Después Javier Duarte acusa precisamente a Osorio Chong de todo esto. Osorio Chong me citó en su oficina para pedirme renuncia y organizó entrevista televisiva. Esto lo dice Javier Duarte. ¿Y cuál es esa entrevista? Recuerdan que este señor, Carlos Loret de Mola, entrevistó a Javier Duarte, una vez entrevistado por Carlos Loret de Mola, Javier Duarte sale de este programa y se desaparece, se pela, se va. ¿Y a dónde se va? Se va a Guatemala. ¿Dónde lo detuvieron? Bueno, pues hoy Osorio Chong da una conferencia de prensa donde aparentemente el señor está, y lo digo en serio, está muy, pero muy, pero muy nervioso. Y vamos a ver esta entrevista, lo que le preguntan y vamos a ver el comportamiento que tiene este señor cuando le empiezan a cuestionar sobre las acusaciones de Javier Duarte. Sin duda la Fiscalía General de la República podría ir por Osorio Chong después de todas estas revelaciones. Más bien sé que me estaban esperando para algunas preguntas, yo estoy a sus órdenes. ¿Pues es Javier Duarte, el que se le buscó por todas las acusaciones de corrupción que fueron señaladas en Veracruz, que fueron mostradas una y otra vez, y que pues ahora se está generando el CERNOTA con muchas facilidades, por cierto, desde penal. Ha dado muchas entrevistas y en lo que a mí refiere, tengo que insistírselos, lo he dicho desde antes, yo no he hecho ningún acuerdo con él, no lo hice, no lo haría. La única instrucción que di siempre es la de detenerlo, de encontrarlo. Y pues lo que él presenta el día de ayer, pues es tal vez una argucia que el abogado le pidió que preparara. Si había algún acuerdo, pues hay que preguntarles a las otras autoridades. Entonces, conmigo no hay ningún acuerdo, nunca lo conocí ese acuerdo. Me preguntaban hoy por qué estaba la Policía Federal, porque siempre la Policía Federal acompañó a la PGR cuando ya se tenía alguna información para su detención. Entonces, que no parezca extraño, tengo que reiterarlo, nada que ver, absolutamente nada que ver, en ningún tipo de acuerdo con él. Para su salida del gobierno, sí se lo pedí, por buscar la gobernabilidad y la estabilidad en la transición que estaba muy próxima en el Estado de Veracruz. Fíjense en lo que dice este señor. Para su salida, para su renuncia, sí se lo pedí. ¿Y por qué? Para que se dé bien la transición del cambio de gobierno en Veracruz. ¿Y por qué tendría que renunciar un gobernador para un cambio de gobierno? ¿Cuándo se ha visto eso? Esto lo dijo Javier Duarte, ¿eh? Aquí está Osorio Ochoa, me citó en su oficina para pedirme renuncia y organizó entrevista televisiva. Y aquí Osorio Ochoa está diciendo, pues sí, la verdad es que sí, eso sí se lo pedí, pero para que se dé bien la transición. ¿Qué transición? Pues siempre se da una buena transición, incluso estén o no de acuerdo, sin necesidad de que estén renunciando. Osorio Ochoa, yo no sé ustedes, amigos, amigas, yo lo veo nervioso y ahora vamos a ver qué más habla. Se ve nervioso, pasa saliva, no podía ni hablar en algunas ocasiones que le cuestionaban. Y que pues cada día las cosas se ponían más complicadas. Y las veces que yo me reuní con él siempre decía que no tenía nada. Y ese día particularmente me llevó el expediente, me decía de su esposa, le decía, mira, pues todas estas pruebas que yo no tienes por qué incluso mostrármelas a mí, pues si traes tanta seguridad, presentarlas a la PGR en el proceso, al juez, y no te esperes un mes, ve y sal y de una vez preséntate. Y por supuesto que después de una larga plática me dijo, voy a tomar esa decisión y lo hizo público al día siguiente. Dice que usted tiene Alzheimer. Miren, de verdad, creo que le estamos dando mucho espacio a Javier Duarte. Aquí le empiezan a cuestionar a Osorio Ochoa y dice, miren, miren, le estamos dando mucho espacio a Javier Duarte. Dice prácticamente, ya no hay que hablar de él, por favor, ya no más. Pero siguen hablando de él, pues finalmente está involucrado en esos temas. El hombre ha señalado en el tema de corrupción, he dicho y con esto cierro, si hay alguna prueba que quiera señalarme, imputarme, estoy abierto, estoy a la espera. Pero les aseguro desde hoy que no van a encontrar un solo diálogo, plática, acuerdo, encuentro con absolutamente a nadie. Senador, en este video de Javier Duarte que difunde ayer por la tarde-noche, dice que usted lo traicionó, que sí había ese pacto de entrega a cambio de la pacificación o la salvaguarda de su familia y que usted lo traicionó al final. ¿Es así, senador? Si les digo que no hubo acuerdo, entonces, ¿cómo pueden referir traición? Si yo no tuve ningún encuentro con sus abogados, con su familia, no di ninguna autorización, mi única instrucción siempre era a la propia Policía Federal y así, encuéntrenlo, urge encontrarlo. La presión mediática, la presión de todos estaba muy fuerte respecto a capturar, porque lo que sí se decía es que si yo lo había dejado en que escapara, yo no era la autoridad. Cuando él deja el gobierno, inmediatamente se fuga. Y él dijo que iba a enfrentar a la justicia, lo que hizo fue esconderse, escabullirse y luego huir de la justicia. Entonces, fue la última vez que lo vi en la Secretaría de Gobernación, nunca más, no van a encontrar una llamada telefónica, ni siquiera, no van a encontrar una cita, absolutamente nada. Hoy incluso al final dijo, porque le volvieron a abrir el espacio, dijo, pues él como Secretario de Gobernación debe estar enterado. No, se equivocan. No hubiera dado nada más gusto, nada más gusto que dar la satisfacción, como lo hicimos con muchos delincuentes, muchos, para ser precisos, 108 delincuentes muy buscados en todo el mundo, que se dieron a conocer, y se dio a conocer el proceso con el que se le capturó. Entonces, entiendo que está buscando algunas salidas para buscar su libertad. Conmigo no va a encontrar absolutamente nada. ¿Fue su amigo Javier Duarte? Javier Duarte y yo tuvimos una relación respetuosa, nunca de una amistad. Siempre, lo dije también en la mañana, decía, desde siempre, que mi relación con Yunes, que mi amistad, que la protección, nunca. Yunes y yo nos conocimos en el 2003, hicimos una relación de amistad. Él después decide irse del PRI, yo era gobernador cuando él lo decide, tuvimos, seguimos con esa relación, pero solo de amistad, no, no, ningún tipo de apoyo, de respaldo, más que el institucional, cuando ya fue gobernador. Pero antes, de ninguna manera. ¿Cuál cree que son, ¿cuál cree que son las razones de Javier Duarte para que ahora esté desde prisión atacándolo a usted? Desconozco. Pareciera que está buscando algún tipo de salida legal al hablar de un acuerdo o tratar de involucrar a funcionarios del gobierno pasado, pero conmigo se va a topar con paredes. No hay nada con lo que a mí me puede involucrar en sus acciones ni antes ni después y por supuesto que siempre lo seguiré señalando como el que le falló a Veracruz y como el que le falló a México, ya que los señalamientos de corrupción fueron escandalosos y que, pues entonces, mi responsabilidad sí era el poderlo capturar y presentar ante la autoridad mexicana. Esto es lo que dice, amigos y amigas, Osorio y Chón. Conmigo se va a topar con paredes. Quizá quiere involucrar a funcionarios del gobierno pasado. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad Javier Duarte quisiera involucrar a funcionarios del sexenio pasado? La única finalidad que podría hacer que Javier Duarte los quiera culpar, pues es que lo hayan traicionado y que no hayan cumplido los pactos que hicieron y los pactos que acusa, los pactos que acusa aquí este señor. Dice, no me detuvieron, me estoy entregando. Amigos y amigas, sin duda, Osorio y Chón podría terminar en la cárcel de avanzar todo esto. Ojo, podrían desaforarlo y encarcelarlo, porque estos delitos son graves. Yo no sé ustedes, pero Osorio y Chón no habla como lo está haciendo ahí. Ahí está tímido, ahí está dudoso, ahí está miedoso. En sus discursos, vean, vayan y vean discursos de Osorio y Chón, cómo habla y habla y habla. Y yo digo porque lo conozco, yo soy de Hidalgo y fue gobernador de Hidalgo. Este tipo de entrevistas no son sus discursos. Osorio y Chón estaba nervioso. Osorio y Chón no podía ni hablar en esta entrevista. Amigos y amigas, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado toda esta información. De ser así, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las notas al instante. Inmediatamente que las publiquemos, tú ya te estés enterando de todo lo que está ocurriendo. Te invito a que estés pendiente del canal porque viene un próximo video y muy, muy interesante video. Bye.